Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God, este es mi canal, y acá va a tocar hablar, arrancando, con una nueva sección sin nombre, y en este caso, y van a empezar a ver algunas imágenes, les voy a comentar un poco lo que fue la semana, esta semana de marzo del 2024, fue una semana particular, ya entrando a la mitad, ya entrando para el final de marzo de este año, porque salieron varios avances, varios trailers, o teasers, o adelantos, de películas y series importantes de 2024, un año que en apariencia no era tan importante, tan potente a nivel de nombres, pero van a ver que hay algunas historias, y algunas, particularmente algunas películas que van a ser este año, que me han ganado mi atención, otras que no, pero ya les voy a contar, justamente hablando de unas que no han llamado mi atención, salió el trailer nuevo, de la película directamente que va a salir en Netflix, de la parte 2 de Rebel Moon, que es part 2 de Scargiver, la serie que te da las cicatrices, el cicatricur, cicatricur, que es la secuela de Rebel Moon del 2023, que ya por cierto tienen la reseña acá en este canal, la película dirigida, escrita, fotografiada, actuada, falta, también, por Zack Snyder, esta pseudo Star Wars de presupuesto muy acotado, de menos ideas aún, todavía, que bueno, salió su nuevo trailer, ya anticipando lo que es la segunda y última parte de esta cosa, que tiene un truquito, porque en realidad es como que, en teoría hay dos películas más de esto, porque están los cortes extendidos, acuérdense que ahí va a haber un corte extendido de la primera película, y un corte extendido de la segunda, así que como siempre Zack Snyder vive defraudando a sus seguidores, a los que no son seguidores tampoco, porque la gente todavía confía en él, chilosa, después de lo que pasó en estos últimos años, me parece que a Zack Snyder te viene a sacar el carnet de conducir, y el carnet de director, bueno, parece si alguna vez lo tuvo, pero bueno, ahí salió este avance, que por cierto, si ustedes quieren que lo comente un poquito, no aporta nada nuevo, incluso se spoilea bastante lo que va a ser la película, la segunda parte, esta confrontación entre los personajes, estos rebeldes, y el imperio, porque es casi una versión nueva de Star Wars, una, casi una copia alevosa de los siete samuráis de Akira Kurosawa, alevosa, porque en todo caso Star Wars original de George Lucas era un homenaje, esto es una copia, y se ve, se spoilea bastantes cosas, y no cae nada, hay un montón de cosas insólitas, hay poco, de poco lógica la peli, aparentemente Anthony Hopkins va a tener mucho más rol como el robot, como Jimmy, pero, hasta ahí, me parece que no hay mucho más que comentar de esto, posiblemente la vea, y si la veo, obviamente, trataré de alcanzarles a ustedes la review de esta peli. Bueno, el caso de The Penguin, el pingüino, salió esta semana el trailer definitivo, porque hasta acá habíamos tenido un avance de preproducción, salió el año pasado, esta serie que la va a encabezar Colin Farrell, sobre las aventuras del pingüino de Oswald Cobblepot en Gotham City, esta serie que está ambientada dentro del universo de Batman, que ha tenido un golpe durísimo, esta última, no sé si fue esta semana, fue la anterior semana, casi comenzó en marzo, cuando se oficializó que The Batman no va a salir en 2025, sino que va a salir recién en 2026, lo cual es un golpe tremendo para la franquicia, esta nueva franquicia que arrancó en 2022, creo, la película de Matt Reeves, por aparentes demoras del tema que tuvo hoy con los huelga de guionistas, y que también por temas de calendario y cosas, y Matt Reeves todavía que parece que todavía está escribiendo esta historia. Esto me parece que afecta tremendamente mal a esta serie, porque esta serie va a ser como el preludio a la secuela de Batman el año que viene, en 2025. Ahora no vamos a tener Batman en 2025, solamente vamos a tener Superman a secas, acuérdate que tenemos en Superman Legacy, Superman, vamos a tener en 2025, así que Batman huyó del 2025, donde va a estar Fantastic Four, Superman, posiblemente Spiderman, y alguna película más. ¿Qué se vio en el avance de The Penguin? Matt Reeves produce esta serie, tengo entendido que escribe algún capítulo, tenemos a Colin Farrell, tenemos a Clancy Brown, que va a ser el salvator en Maroni, vamos a seguir viendo un poco lo que es la cocina de la mafia en Gotham, John Turturro, no sé si aparecerá en algún flashback acá, pero bueno, lo que te muestra acá es un poco de... y yo digo, siendo bueno, porque hay que ser también correcto con esto, el trailer de la serie, que va a salir este año, eso sí parece que está confirmado, tiene un aire, un eerie a los Sopranos, de Sopranos. Entonces me parece que es interesante esto, que quiere plantear la serie, de este mundo de mafia, de esta ciudad corrupta, donde el Penguin normalmente va ascendiendo un poco en poder, para acuérdense ya en The Batman veíamos como el tipo tenía un tuburio, un cabaret técnicamente, un club, y va a ir ascendiendo de poder, por cosas que pasan en la película, no lo voy a spoiler acá de Batman, pueden verla también, y también tiene su reseña en este canal. El problema con esto, yo encuentro dos cosas acá. Primero, obviamente, esto va de la mano con la franquicia, esta pseudo franquicia de Batman, está detenida ahora, entonces no sabemos bien si plantea algo de Penguin, que vamos a tener que esperar todavía más de un año, para ver la resolución. Y otro tema, es que justamente esta idea de la serie, de llevar adelante esta imagen, o Borwell Empire, o la imagen de Los Sopranos, y otras series, otras películas de este estilo, es que también, de alguna forma, le saca el tono y el estilo, ¿cómo puedo decirlo?, excéntrico del Penguin. No en sentido de lo que, para mi gusto, no me gustó, que fue lo que hizo Tim Burton, en Batman Returns, donde al pingüino lo volvió una bestia, totalmente descerebrada, que no tiene nada que ver con el comic book, ni ninguna otra versión tampoco. Sino que acá, me parece que le han quitado tanta, digamos, excentricidad al pingüino, le han sacado tantas cosas, que se ve como, es simplemente un mafioso común y corriente, un criminal, un cuentapropista, un tipo que está por la suya, tratando de agarrar dinero y agarrando influencias. No vemos nada de lo que uno ve de Oswald Cobblepot en otras versiones. Y Colin Farrell hizo un buen trabajo en The Batman, pero acá parece que van a ir por un lado un poco más apagados, verosímil, estilo Nolan, porque, bueno, Matt Reeves debe tener la fotito de Christopher Nolan y los Blu-ray de The Batman, ¿cómo es? The Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Returns, de Rises, digo. Porque, bueno, hereda mucho su Batman de esas películas. Y yo creo que acá es un error de esta serie ir por el lado verosímil. Yo creo que acá debería haber algo más de excentricidades. Va a estar la hija de Falcone también. Va a aparecer unos personajes de la runfla de Gotham. Aparentemente no va a estar ni Jim Gordon ni Batman acá. Ni Robert Pattinson ni el actor también que hace de Jim Gordon. Aparentemente no van a estar acá. Pero bueno, ustedes me dicen, ¿se ve mal el avance de la serie? No, esto va a salir a través de HBO Max o de Max, ya secas. Entonces, Jeffrey Wright, que no quería olvidarmente de pasar a otro tema. Jeffrey Wright, que es el actor que estuvo nominado incluso por American Fiction en los Oscar. Y que es Jim Gordon, que ha hecho un buen trabajo también. O sea, un buen casting que hicieron en esta película de The Batman, pero que ahora está truncado por el tema de las demoras insólitas de Warner, la desconfianza de Warner, la poca confianza que tienen en Matt Reeves también. Hay rumores también que James Gunn está como metiendo un poco, que no está muy conforme con esto, porque James Gunn quiere traer su propio Batman, que va a salir en The Brave and The Bold. Ojalá que esa película no se realice, pero por ahora está en el calendario. Hay que decir así. Entonces, me parece que hay muchos problemas que están como minando un poco el interés de la serie. Vamos a ver qué tal sale, y bueno, cuando salga, veremos qué tal. Y ya llegará el momento de hablar de ella. Distinto del caso de The Acolyte. Vamos a hablar acá de un poco del acólito, que es la nueva serie de Star Wars. Sí, sí, en 2024 insisten con Star Wars. Muchachos y muchachas, increíble. Cosa que, bueno, uno puede decir también, los peronistas siguen postulando. Uno puede pensar un montón de cosas, los radicales. Bueno, a Star Wars le pasa lo mismo. Sigue intentándolo. Esta vez hubo una serie producida y cuya showrunner es Leslie Hedlund, que fue asistente personal del señor Harry Weinstein, el único pervertido de Hollywood, el único. Acuérdense que no hay más. No hay más. Están todos libres de culpa. El único tipo que está cumpliendo una condena, aparentemente, de este muchacho. Se acabaron los abusos en Hollywood, acuérdense, se acabó. No hay más IA, no hay más maltrato a los actores, no hay más maltrato a los stunts, no hay maltrato a los guionistas. No pasa nada en Hollywood. Va a conocerse todo tranquilo. Bueno. La cuestión es que The Acolyte sale este año, a través de Disney+, serie de streaming nuevamente, contando las aventuras de los personajes del mundo de las Guerras de las Galaxias, pero en la Alta República. Esto va a ser un periodo incluso mucho más prehistórico, casi. Previo incluso a las precuelas, previo al episodio 1. Incluso contándote un poco el inicio, cuando ya estaban los Jedi, los caballeros estaban ya distribuidos en la Tierra. Pero aparentemente te van a mostrar el nacimiento de los Sith. Y como los Sith comienzan, hay alguien o algo o alguien que está matando Jedi. Y que aparece claramente un sable rojo. Ahí ven justamente. El póster ya lo están viendo ahí. En una era de luz, la oscuridad renace, la oscuridad se alza. También podemos decir que es el rastro de caca que dejó Kathleen Kennedy al agarrar la franquicia. Ahí viene el rastro de mierda que dejó. Bueno, el reguero, el reguero de muertos que ha dejado esta gente. Ha matado a un montón de fanáticos en el medio. Ya creo que compiten con Star Trek a ver cuántos fanáticos ha quedado cada uno. Son 20 contra 30. La cuestión es que viene esta serie. Y ahí ven un poco algunas protagonistas. Porque claro, la serie obviamente tiene un centro femenino. Como viene siendo todas las series de Star Wars. Ahsoka, The Mandalorian, que apareció la muchacha esta, la Mandalorian. Y le comió los mandados a Jinjarin. Bo-Katan. Y tenemos este caso de otra serie más centrada en personajes femeninos. De hecho, uno puede escuchar a alguna de las actrices diciendo, bueno, esta vez fue muy patriarcal Star Wars. Esto lo dijo una actriz. Jodie Turner-Smith. Que está en la serie, que tiene un rol de una, aparentemente una reina o algo por el estilo. La cuestión es que el único actor, el único hombre acá, parece que va a ser este actor asiático que estuvo en el Juego del Calamar. Este maestro Jedi que está investigando quién está matando a sus Padawans. O a sus colegas. También está en el elenco, ahí la verán, a Daphne King. Y ustedes dirán, ¿cuál de las tres chicas que está ahí es Daphne King? Bueno, es el de azul. Yo estaría echando a la gente en este momento. Porque tenés a Daphne King en este momento como está ahora. Y la tapás de maquillaje es para matarlo. Bueno, Daphne King va a ser una Jedi. También tenemos a Amanda Steinberg, que es esta muchacha que la vemos arriba, que es una chica afroamericana. Que aparentemente, esto lo leí hace un tiempo, va a ser un papel doble, dual. Porque va a ser de gemelas. Y esta es una de las que ataca al caballero Jedi este del asiático. Y a Carrie Ann Moss, que también está en la serie. Aparentemente es una Jedi que está oculta. Y hay unos ataques, hay un poco de buxia. Vemos algún estilo que quieren reflejar un poco de The Matrix. Pero por ahora, yo les digo, el tráiler, y tengo que ser totalmente honesto, no es nada de odio, nada que ver. No me ha gustado, no me atrajo lo que vi hasta acá. No me atrajo. Se ve de una calidad menor incluso que de Ahsoka. Menor que de Mandalorian. Menor que a Andor. Yo creo que están invirtiendo cada vez menos dinero acá. Me parece que Disney Plus, con lo que está Bob Iger detrás, y Catherine Kennedy, y toda esta gente. Yo creo que cada vez más ven a Star Wars como una cosa de streaming. Y a tenerlo de fondo. Para cumplir horas de contenido. Para mantener a los suscriptores atados a la pantalla. Para que la Star Wars Celebration levante el lightsaber. Y después se acuerden donde está Star Wars. Y lo bajen y lloren. Y miren al piso. Bueno. El tráiler no se ve muy atractivo. Obviamente va a ser con un estilo de historia de misterio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mata a los Jedi? Obviamente, ya se darán cuenta de que estoy pensando. Para mi gusto va a ser el asiático. Va a ser este coreano. Va a ser el villano de la serie. Y seguramente Amanda Steinberg va a ser la protagonista. Y el resto va a estar ahí acompañando. Obviamente, Carrie Ann Moss va a tener seguramente un rol importante. Abajo hay una parte del tráiler. De por cierto, ahí aparece unos Padawan. Están aprendiendo un poco el tema del manejo de la fuerza. Al comienzo. Aparece un Wookiee también. No sé si va a ser un Jedi Wookiee. No tengo entendido que no. Porque Jedi hubo más adelante. Lo vimos en Clone Wars, por ejemplo. Pero acá hay un momento en el tráiler. Aparte estas peleas. Que por cierto, Amanda Steinberg se parece bastante a Bucky. Como Winter Soldier. Hay un momento en el que pelea donde tiene casi el mismo estilo. Están todos estos Jedi. Están todos con los sables de luz. Los prenden. Van todos juntos. Como en el episodio 2. Esa escena mítica. En Geonosis. Donde están todos peleando. Y salen corriendo con una forma tan ridícula. Y están corriendo hacia alguien. Y alguien prende este sable de luz rojo. Y es como que algo pasa. Y los empuja a todos con el Force Push. ¡Bum! Pero no se entiende nada. Ustedes traten de ver el tráiler. Véanlo en la mejor calidad posible. Bueno, a ver. No se entiende nada. Lo que pasa. No sé la verdad que quieren hacer acá. Leslie Hedlund dice que quiere traer su propia idea a Star Wars. Dice que quiere implementar cosas. Dice que va a usar bastantes sets reales. Posiblemente van a traer un Wookiee del planeta. Así que posiblemente vean un Wookiee real acá. Pero bueno, ahí está. Ahí está Star Wars. Este es el estado de Star Wars justamente. ¿Nos podremos sorprender con esto? ¿Me podrá sorprender acólito? Esperemos que sí. Ojalá que sí. Necesitamos, digamos, ganar la confianza en Star Wars. Yo tengo una opinión que creo que la he dejado deslizar en algún video anterior. Que Star Wars es una franquicia que lamentablemente la única forma que tiene de sobrevivir es mirando al pasado y a través de la televisión. A través del streaming. Cuando quiere mirar el futuro y plantear una nueva película, una nueva saga, yo creo que es un dead end. No tiene futuro Star Wars. Y por más que alguno se queje y diga, no, pero la saga de los Skywalker está terminada. Me parece que la única forma que atraer al fanático hardcore de Star Wars es tocando de vuelta a Darth Vader, Yoda, Luke, Leia, Han Solo más o menos porque no funcionó. Yo creo que es la única manera. Es la única manera. ¿Es lo ideal? Claramente no. El mundo de Star Wars es un mundo grande, gigante. Muchísimas historias del viejo canon extendido. Del nuevo canon incluso que lo han ampliado con algunas novelas y con los cómics de Marvel. Hay unos cómics muy buenos de Darth Vader, de Kieron Gillen, que yo leí bastante y me gustó mucho. Mucho, mucho. La verdad me gustó bastante. Pero, bueno, uno dirá, pero ya está terminada la historia de los Skywalker. Ya está, no quiero ver a Mark Hamill. Ya está. Está perfecto. Pero el futuro de Star Wars, nulo. No hay futuro en Star Wars. Y uno puede decir, bueno, pero tenés a Soka, tenés a Grogu, tenés al Jinjar. Está perfecto. Pero ya tiene fecha de vencimiento. Va a haber una película, en un par de años aparentemente, y va a ser el final. No va a haber cuarta temporada de The Mandalorian. Va a haber una película. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues, les digo, no soy positivo con esto, porque me parece que ya Star Wars, hace rato me parece que terminó. Y de esto estamos viendo lo que queda. Hasta que haya, haya, como diría alguien del campo, haiga un gran cambio, que es obviamente un cambio de cúpula. Un cambio de la gerencia, un cambio de ideas. Un cambio de perspectiva. No es solamente porque Kathleen Kennedy se quiso auto-insertar en todas las películas como Ray Kennedy. No es solamente eso. Es que también es cambiar un poco las ideas que circundan en Star Wars. Que es muy pequeña y se ha centrado mucho en ciertas ideologías de género, que hay que decirlo, que claramente no han funcionado. Vean los números, no funcionó. Vos podés decir, es un mega éxito. Comela. No es un mega éxito. Son películas que debieron, con el fandom nuevo, este fandom nuevo que apareció con The Force Awakens, debieron generar una enorme torta de plata. Y fue cada vez bajando, 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 bajando. Y ni hablar del merchandising, ni hablar del tema. Está en su momento más bajo Star Wars. En la conferencia de accionistas se mencionó esto. Que Star Wars está en un punto bajo con respecto a Pixar y a Marvel. En la propia Disney. Así que bueno, vamos a ver qué pasa a futuro. Listo. Pasemos a algo que sí me gustó y que me parece que le voy a dar un lugar interesante en este videito. Que es esto. Que es el tráiler de Alien Romulus. Que esto sale este año. Sale para el... ¿Cómo sale esto? Para agosto. ¿Estaré saliendo? Bueno. Agosto de 2024. Este año va a regresar al cine Alien y su franquicia. En su novena película. En su novena película. Porque si contamos obviamente la franquicia de Alien vs. Predator. Esta sería la novena película. Las cuatro originales más Prometeo. Más Covenant. Que fue la última. Que no le gustó a casi nadie. A mí tampoco me cerró. Bueno. Esta película la dirige y la escribe Fede Álvarez. Fede Álvarez es un director uruguayo que realizó la remake de Evil Dead. Hizo también Don't Breathe. No respires. Ambas películas no me cierran mucho. Que digamos. Pero. Y acá vamos a un pero antes que alguien se enoje. Pero. Denotaban cierto fanatismo de este director. Por utilizar efectos prácticos. Por utilizar un presupuesto acotado. Y hacer películas utilizando el máximo del presupuesto. Y también obviamente son películas bien gráficas. Más que nada Evil Dead. Que yo me quedo toda la vida con la trilogía de Sam Raimi. Pero esa película está bien hecha a nivel de gore. Por ejemplo el gore es bastante explícito. Está bien hecho. A mí no me cerró como película. Pero es otro tema. La cuestión es que viene esta nueva película de Alien. Que ya le voy a contar un detallito. Porque esto lo estuve leyendo algunas cosas que declaró Fede Álvarez. Alien Romulus va a transcurrir 20 años después de los hechos de la primer Alien. De 1978. La primera película de Ridley Scott. Que por cierto produce acá. Esta película es muy rara lo que pasa. Porque. Luego de Covenant. Se habló que Ridley Scott tenía idea de hacer una película nueva. Dirigiéndola a él sobre Alien. Esto después no sucedió. Después acuérdense que se puso a producir Blade Runner 2049. Se puso a hacer otras cosas también. Ridley Scott. Ahora está en. Este año va a salir Gladiador 2. Está en otras cosas Ridley. Dejó la dirección de Alien. Pero sigue produciendo. Y acá produce. Obviamente esto va a salir para Disney también. Porque esto va a salir a través del Century Studios. No va a salir obviamente dentro de la rama de lo que es Disney. Pero va a estar dentro de la rama de Predator. Acuérdense que el año. El 2022 salió Prey. Que también tiene acá su cobertura. Entonces le toca. Ya regresó Predator. Ahora regresa Alien. Que también tiene los cómics actualmente en Marvel. Así que tenemos una nueva de Alien. Transcurre 20 años después de la primera película. Y tenemos la estación Renacimiento. Renascence. Que tiene dos partes. Tiene una parte que se llama Rómulus. Y otra parte se llama Remus. Rómulo y Remo. Como la vieja leyenda de cómo nació Roma. La ciudad de Roma. Cuando Rómulo y Remo se alimentaron de una loba. Y de ahí fue que llevaron el conocimiento. Y crearon esta ciudad de Roma. Da a entender. Fede Álvarez que va a hablar un poco de esto. Y va a jugar un poco con esta idea. Y que obviamente la loba sería el Alien. Sería el Xenomor. Sería la reina Alien. Un poco de tonte. Y que habla un poco del diseño. De hecho dice Álvarez que va a usar mucho efecto práctico. Va a usar mucho. Poco CGI. Poco Crow. La idea de él es esa. Vamos a ver si se concreta esto. Porque ha pasado muchas veces que los directores declararon una cosa. Y después también hacen otro tema distinto. Que por ejemplo te dice. Lo que dijo Álvarez también. Que Rómulo va a ser una parte. Como añeja de la nave. Y Remo va a ser una parte más cercana a lo que fue Aliens. Porque pasó un tiempo desde Alien a Aliens. Pasaron como. No sé si 30 o 40 años pasaba. Un poco más creo. Cuando despertaban a Ripley. Entonces va a tratar de eso. Es como una especie de un sanguchito. Esto va en el medio. Sería como el salame. Entre Alien y Aliens va a ir Rómulus. O sea no va a ser algo. No te va a contar que es la historia de Space Jockey. Nada. Del Space Jockey y del planeta original. Porque. Recuerden eso de Prometeo. Que no iban al planeta. Donde aparecía el Space Jockey. Era otra cosa distinta. Bueno. Recuerden que fue eso. Fue un desastre. Covenant también. No funcionó para nada. Que ahí estaba David. Recuerden que era el androide. Que era supuestamente el creador del xenomorfo. Y todo eso. Muy bien. Entonces esta es como una vuelta a las fuentes de Alien. Porque van a ver acá. Ya ven un poco las imágenes que estoy poniendo. Está Isabella Merced. Está Kylie Spahenny. Va a ser la protagonista. Es una vuelta a la fórmula. De momento parece un presupuesto más acotado. Pero no se ve para nada más la peli. Ahí por ejemplo viene un actor. Está en la esquina abajo. Me parece que va a ser un actor afroamericano. Da la impresión que va a ser el androide en este caso. Va a ser el androide al cual pone Will and Jutani. Que está involucrada acá en la historia. Bien. Otras cosas acá. Es una vuelta a las fuentes. Está en el medio del espacio. Hay varios xenomorfos. Porque acá están unos facehuggers. Que aparecen en el tráiler. Que es un avance apenas de un minuto y monedas. Ahí ven justamente la nave cuando llega a la estación. Ven ahí acá. Ahí justamente ven esta escena. Está muy interesante. Muy llamativa. Se liberan un montón de facehuggers. Por la nave. Y los empiezan a perseguir. Esto puede ser un desastre. Uno puede entender esto. Será una nave que fue a recolectar huevos de estos huevos. A otro planeta. Y los lleva para estudio. Y esto tal vez fuera de la colonia. Donde estaba la colonia. Donde aparecen todos los alienígenas. Porque esto uno puede pensar. No me recuerdo. En este momento no recuerdo. Si es el mismo planeta donde había ido Ripley. Anteriormente. Que lo habían colonizado. Ahora no lo tengo claro. Les digo así. Seguramente alguien en el chat. Puede irme a lo recuerden. Pero uno puede pensar que esta nave va a recolectar un montón de huevos de estos de xenomorfo. Y se van a soltar en la nave. Y va a ser un mega desastre. Otra cosa. Mencionó Álvarez también que la película va a tener algo de relación entre hermanas. O digamos como hermandades entre personajes. Y uno puede pensar que el personaje de Isabella Merced va a tener una relación como de amistad o medio hermana con Kylie Spahenny. Una especulación mía. Ahí ven justamente la protagonista. Y ahí ven justamente el rifle. El rifle obviamente de la misma tecnología que vimos en Aliens. Así que ese es un tema. O sea va a estar dentro de la continuidad la película. No está por fuera. El tema. Y ya les voy a contar algo que no me cerró. Que me da un poquito de ruido. Ya lo voy a mostrar acá. Ahí es justamente la única aparición de xenomorfo en el trailer. ¿Cuál es el tema acá? El avance se ve bien. Yo creo que a alguien le vino bien este descanso que tuvo. Desde Covenant. Porque apareció el trailer ahora y me parece que ha generado una expectativa nueva. El problema con esto es que le veo mucho olor a Jurassic World y a justamente Star Wars The Force Awakens. ¿Qué es esto? Es cuando vos querés presentar una idea nueva y en realidad estás presentando la idea vieja del original pero pintada con una nueva pintura. Arriba. Y me da la sensación. De hecho el sonido de esta bocina que suena. El estilo que tiene el trailer. Como recorre los pasillos. Me da la sensación que buscan hacer como una remake encubierta de la original. Ojalá que no. Porque justamente acá va a ser otra protagonista femenina. Ojalá que no sea otra Ellen Ripley más porque la verdad que no da para que repitan el rol que tuvo Sigourney Weaver que es irrepetible. Increíble y icónico. Pero por lo menos lo que se ve en el trailer en este avance se ve bien. Vamos a ver seguramente cuando salga el full trailer. Esto fue un teaser nada más. Por ahora se ve prometedor. Prometeo justo. Prometeo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si esto revigoriza un poco de vuelta a Alien como franquicia. Yo quiero ver Alien vs. Predator de vuelta. De alguna forma. Yo creo que también Alien, los xenomorfos también como una historia medio rara. Yo creo que no lo han sabido aprovechar tampoco. Es muy raro esto. Salvo la trilogía. Para mí es una trilogía. La trilogía de Ripley. No han sabido aprovechar la idea de los xenomorfos. Yo creo que también como los Predators. También da para jugar un poco con el concepto de los xenomorfos. Y creo que todavía está ahí. Y me parece que incluso está demasiado en las manos de Ridley Scott. Y me gustaría ver otros directores jugándosela acá. Acuérdense que hace un tiempo estaba Neil Blomkamp. Que quiso hacer Alien 5 con Sigourney Weaver. La verdad es una mala idea. Para mí está perfecto no se haya hecho. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a la parte final. Mad Max Furiosa. Tuvo su segundo tráiler esta semana. Ya en un video también de la sección sin nombre. Les conté que es una de las películas que más espero este año. Por buenas y por malas razones. Y las malas razones lamentablemente se van sumando. Porque ahí viene un fotograma de este nuevo tráiler. Y ven lo que es eso. Ustedes dirán, ¿están filmando en Australia? Me parece que no. Por lo menos ahí no. Esa toma donde ven a Anatel o yo ya pelada. Porque acá en el tráiler te muestran que se rapa. Se rapa, se saca el pelo. Guau, qué tremendo desarrollo el personaje. Vemos varias cosas del tráiler. Y el tráiler te muestra un montón de efectos visuales que parecen. O sin terminar. O a medio hacer. O malos. O sea, no se ve bien el tráiler. Obviamente esto puede funcionar en el cine. Capaz que seguro si lo vemos en pantalla grande va a ser otra cosa. Pero, ya les digo. La verdad, me sorprende el poco cuidado que tiene a nivel visual la película. Hay muchas tomas del tráiler que se ven como un croma muy evidente. Parece una película hecha con volumen. Este es el volumen que se utilizó a partir de Mandalorian. Cuando usaban en vez de filmar en sets. El tema se empezó a usar mucho más con el tema de la pandemia. Usó The Batman, por ejemplo. Marvel Studios usó bastante. Da la impresión que han usado mucho volumen acá. Aunque George Miller creo que ha dicho que no. Que no está la idea esta. Pero, no sé. Se ven muy extraños algunas tomas del tráiler. Y otra cosa. Ahí está justamente Chris Hemsworth. Bueno, la historia es más o menos la que ya saben. Anatello Joy es furiosa. Que se une a este grupo. El grupo este que está en Immortan Joe. Y tiene que hacer un trato con él. Para que le dé. Para que lo entregue a este tipo. A este Thor. Bueno, a Chris Hemsworth. Que aparentemente es el responsable de la muerte de su madre. Y bueno. Y ahí está la historia. Va a ser una película más con mucha acción. Del estilo de Mad Max. Que no hay ninguna película mala de Mad Max hasta ahora. Ojalá que esta no sea la excepción. Pero bueno. Hay que verlo con cuidado. Yo la verdad tengo ciertas precauciones con esto. No me han llamado la atención los tráilers. Me gusta la idea. Tengo ganas de ver una película nueva de Mad Max. Otra cosa. A menos que tengamos un cameo. O algo. De Matt Rokatansky. Me parece un poquito. Ladri. Jugar con la idea de Mad Max. Furiosa. Porque bueno. Si no va a estar Mad Max. Ya me parece un poquito. Me parece que se la pueden jugar un poco. Es decir. Furiosa. Listo. Bueno. Vamos a ver que pasa. El tráiler no me ha llamado la atención. Pero puede funcionar. Vamos a ir ya a la última parte. Vamos a sacar acá. La última parte ya de este videito especial. Se hablará desde una película. Que no sé si muchos tienen ganas de verla. Pero sale también un avance. Que es. Beetlejuice. Beetlejuice. O Beetlejuice parte 2. Que trae de nuevo a Tim Burton. Tim Burton va a dirigir esta película. La secuela de aquella película de los 80. El 88 creo que es la peli. Previamente lo que fue Batman. Que eso generó que lo castearan a Michael Keaton como Batman. Justo. Esto fue en el 86 me parece. 87. A ver si me parece. Y ahí teníamos a Winona Ryder. Teníamos a Katherine O'Hara. Y un elenco interesante. Alec Baldwin. Ya no lo vamos a ver a Alec Baldwin posiblemente. Por más que siga haciendo imitaciones de Trump. Pero yo creo que lo va a hacer desde la cárcel en algún momento. El tipo está desligado aparentemente del tema que pasó. Con la muerte de la directora de fotografía por Rust. Pero me parece que la carrera de Alec Baldwin está más muerte. Como estaba muerto en la primera película. También estaba Gina Davis. Acuérdense de la primera peli. Creo que acá no va a volver. Me parece que no. También hay otro actor que no va a estar. De hecho hay un funeral acá. Ahí van justamente un fotograma del tráiler. De este teaser también. Que es más que nada musical. No hay mucho diálogo. Ahí está Katherine O'Hara. Está Winona Ryder. Hay un personaje que la verdad no lo reconozco. Y está Jenna Ortega. Una de las actrices de moda con proyección. Que ya estuvo un éxito. Que fue producido y dirigida por Tim Burton. Que fue Wednesday. La serie de Netflix sobre Merlina Adams. Y ahí ven justamente a Jenna Ortega. Que seguramente va a ser la protagonista de la peli. Es la nieta. Es la hija de Winona Ryder. Y es la nieta de Katherine O'Hara. Entonces ahí tenemos un poco lo que es la... Un poco de los fotogramas acá de la peli. Ahí ven el tráiler también. La espera se terminó. Ya llegó el turno para Beatle Chus. Ahí ven una foto detrás del rodaje. Ahí ven a Jenna Ortega con un traje de novia. Bueno. Será casar con Beatle Chus. Y ahí está justamente Michael Keaton. Regresando al rol. Uno de los roles que le hizo popular. Porque creo que en ese momento fue como el rol que le hizo el salto a la fama en Hollywood. Ya viene trabajando Michael Keaton. Michael Douglas. Acuérdense que se llama Michael Douglas en el número real. Creo que este fue el salto a la fama. Y después ya Burton lo convocó para Batman. En el 89. Y hay que decir algo. Si habrán seguido alguna de mis opiniones. No soy alguien de pegarle a los actores y actrices por su edad. Si se ven grandes, medio viejos, medio jóvenes. Acá Michael Keaton se ve realmente como alguien de 70 años. Se ve realmente viejo acá. Pero bueno. Son cosas que pasan. De todas maneras uno puede recordar también que la original en Beatle Chus. Cuando aparece que está poquito tiempo en la peli. Se veía avejentado. El necrofantasma. Como era el superfantasma. El superfantasma creo que le ponen acá en Latinoamérica. Y ahí ven justo acá este último fotograma. Donde ven en primer plano la cara de Keaton. Que se ve bastante ya avejentado. Y ni hablar también Winona. La querida Winona Ryder. Que espero no se meta a robar ninguna billutería. Ninguna tienda. No da para esta altura. No da, no da, no da. Está casado con Keanu Reeves. Así que bueno. Ahí tienen un poco el avance que salió. Beatle Chus. Beatle Chus. Que tengo ganas de verla. Tengo ganas de verla. Me gusta mucho la original. Mucho, mucho, mucho. Son de las películas que más me gustaron de Tim Burton. Yo creo que eso es la típica película que vos podés decir. Cuando se muera Tim Burton. Más decir, bueno. Beetlejuice. Batman. La noche de Jack. Cometa la Navidad. La pesadilla de Jack. Todas estas películas. Ok. Pero. Y Paleta de los Simis. Obviamente. Va a ir toda la. Al epitafio. Pero. Me interesó el avance. Me interesó. Hay que ver también el full trailer. Esto fue solamente un avance pequeño. Y habrá que ver cómo funciona. A dónde va la historia. Yo calculo que va a ser el reencuentro de todos los personajes. Y obviamente Jenna Ortega va a tener alguna cosa que hacer. Yo. Acuérdense. Va a ser la protagonista total de la peli. Jenna Ortega va a estar casi toda la peli. Segura. Así que bueno. Este fue. Ya estoy cerrando ya. Este fue mi sección. La sección sin nombre. Mi sección. También. La sección sin nombre. Comentando un poco los trailers. De esta semana. Que terminó. Que bueno. Ojalá que se hayan llevado alguna información. Y seguramente ahí en los comentarios. O sea los comentarios abajo. O al costadito. Me van a poder decir. Cuál de los trailers le llamó más la atención. Cuál el que no le llama la atención para nada. Y todo lo demás. Así que. Como siempre. Like si te gustó este video. Puedes comentarme. Obviamente. En la caja de comentarios abajo. O el chat al costadito. Que te pareció el video. Puedes comentarlo conmigo. Voy a estar en vivo ahí. Comentándolo con ustedes. Si estás viendo este video por primera vez. Te invito a te suscribas al canal. Y actives la campana. Para no perder ningún contenido. Donaciones. Donaciones. Mercado Pago. Y bueno. Como siempre llego. Ya esta parte de la despedida. No me queda mucho más que decirles. Solamente que. Muchas gracias. Se despide de mi voz. Y nos vemos en el próximo video. Así que. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Y nos vamos por acá. Nos vamos. Nos vamos cerrando por acá. A ver. A ver. A ver. Vamos cerrando por aquí. Ahí está. Chau.